Ay, 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 pues bueno amigos, ya empieza a anochecer, mejor dicho, ya cayó el anochecer, ya no alcancé el atardecer, desde la palma, la palma, la palma, la palma, Michoacán, hoy es un gusto saludarte, y pues bueno, el clima está, está calientito, estuvo muy calientito a medio, a mediodía, ya hoy mi garganta, pues ya iba mejorando, estoy, ahora sí que, pues sacando, sacando esta afección a todo lo que da, Y bueno, pues no podía venir a la palma y no comentarles que ya empieza la fiesta, ya está todo listo, ya están los juegos, mañana empiezan las bandas, creo que va a estar, ay, se me fue el nombre de quien, ahorita me acuerdo de que banda me dijeron que iba a estar, pero igual, si mis amigos de la palma nos ayudan a compartir el programa en este video, pues aquí lo vas a estar viendo, hoy desde este faro, mira, que, dicho sea de paso, los esfuerzos, turísticos que se han hecho para, para este lugar, pues ahí van, ahí la llevan, ahí la llevan, ahí la llevan, hoy salieron las embarcaciones a llevar en lo que viene siendo el divino rostro hacia Petatán, y mañana estará llegando en punto de la una de la tarde de Petatán hacia acá, no voy a poder, este, acompañarlos, no voy a poder estar, me hubiera encantado poder hacerlo, tengo prometido, Dios me permita, el año que entra en el dos mil veintitrés, pues poderme aventar ese viaje y podérselos compartir, amigos, la verdad, no pude, no pude, tenía un evento hoy, me sentía muy mal la mañana, no, no quise, este, pues esforzarme un poquito de más, y, pues desde luego, hoy, pues hoy en esta tarde, noche, ya, noche, mejor dicho, pues este, mostrarte un poquito, un poquito ya el anochecer, prácticamente el anochecer, desde La Palma, Michoacán, y, pues no podía dejar de, de no hacer el video de La Palma, ¿no? Así que, a todos mis amigos de La Palma, pues bueno, ya vienen las fiestas, y el próximo año prometidísimo de que vamos a ir en ese viaje de aquí a Petatán, no sé cuánto dure, no sé si me tenga que venir en, en camión, o si tenga que venir por el carro acá, o si tenga que traer chofer, o si me dejen allá, no tengo la menor idea de cómo le vamos a hacer, pero bueno, me vengo preparado el año que entra, que alguien nos asista, que venga manejando a alguien, desde luego, y que nos vayamos, y ya si nos quedamos allá en Petatán, pues que vayan por mí allá a Petatán, yo creo que haríamos lo mismo, este, si me dejan aquí, me voy en lancha, que en lo que le dan la vuelta allá a Petatán, pero bueno, prometidísimo el año que entra estar por aquí, pero si tú tienes la oportunidad, yo no la tengo, pero si tú tienes la oportunidad, de venir el día de mañana, de venir el día de mañana, pues a la una, a la una, a la una, y allá el brillo de la ciudad de Guadalajara, mira, si alcanza a ver el resplandor, bueno, en el celular no, pero a simple vista sí, si alcanza a ver el resplandor de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, que está bien cerquita, si cruzáramos de Tizapán para allá, híjole, alcanzábamos bien cerquitas, pero más bien este ha de ser Ocotlán, amigos, ha de ser el resplandor de Ocotlán, a ver, déjame ubico, yo creo que sí, va a ser, va a ser Ocotlán, ahí está Jamay, Ocotlán, y un poquitito más para allá, este, Guadalajara, a ver dónde está el avión, sí, va a ser, va a ser este, Guadalajara, pero de hecho cuando vas volando, alcanza a ver el lago, cuando hacen el sobrevuelo, ahí los aviones para aterrizar, en el aeropuerto internacional de Guadalajara, alcanza a ver el lago de Chapala, y pues bueno, decirte que ya hay mucha gente, muchos amigos, muchos paisanos, que están llegando aquí a La Palma, así que, pues aprovecha, aprovecha, ya mañana inician las fiestas, el templo está quedando muy bonito, esta arquitectura que le están poniendo, y también la presidenta, déjame felicitar a la licenciada Yolanda, también por acá, ay, qué fue eso, este, un cometa, una, qué sería, no sé si lo vieron allá en el templo, esa lucecita que pasó, una estrella fugaz quizás, bueno, en fin, un pedazo de satélite que está cayendo por acá, este, ya están, ya está todo listo para las fiestas, así que vente a La Palma, veinte y disfruta, mañana iba a estar, cuál banda iba a estar mañana, deja ahí en los comentarios, es más, mis amigos de La Palma que se reporten, y que pongan ahí en los comentarios qué banda va a estar, yo todavía sigo, pues malón de la garganta, ni modo, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar, y bueno, pues mandarles saludos a todos ustedes, mis amigos de La Palma, súper agradecido, con las bendiciones de trabajo que siempre nos brindan, que siempre nos dan, y hoy nos encontramos un seguidor también que, agendamos, agendamos una fecha, probable para el dos mil veintitrés de una boda, así que, bueno, qué bonito, ¿verdad? Gracias por todas esas bendiciones de trabajo que nos dan, la verdad, pues bueno, hacemos el esfuerzo y tratamos de conseguirte, de tener todas las relaciones públicas para estarte consiguiendo, de alguna manera, lo que necesites al alcance de tus posibilidades, así que, amigos, hoy desde La Palma, deja nada más que se vea el letrero, desde La Palma, Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores, hoy te dice hasta la próxima, y ojalá tenga la oportunidad de venir aquí a La Palma, vamos a ver si nos podemos quedar a ver a la tropa chicana, si no nos podemos quedar a la tropa chicana, pues bueno, el chiste es mandarte saludos, ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! Carlos Flores, desde La Palma, Michoacán.